Música Amigos muy buenos días Hoy les traigo una receta un poco diferente Les traigo una receta con una cajita de pan preparado Esto es para pastel, lo pueden usar para cupcakes, muy recomendado Yo soy ama de casa, yo no soy profesional Y yo sé que muchos de ustedes también son amas de casa Y a veces se les dificulta seguir mis recetas Así que esto es algo que podemos hacer todas, súper fácil Si usted quiere hacer su primer postre y no se anima con algo desde cero Pues miren, le traigo la receta ideal Con esto, su familia va a pensar que usted hizo un pastel desde cero Que estuvo todo el día en la cocina Y nada, miren, vamos a tener un truquito aquí Y no se crean, la gente que se dedica a vender pasteles también los modifica Así que no hay nada de malo con esto Yo sé que el sabor original de casa pues es incomparable Pero esto también nos saca de un apuro para las escuelas de nuestros niños Ya que nos piden postres para una fiesta, para un cumpleaños Lo que usted quiera Vamos a empezar, aquí no importa si lo hacemos desde cero o usamos una cajita Si usted quiere hacer un pastel desde cero Hágalo con mucho gusto, le invito a ver mi receta Tengo una receta de pan esponja Pero bueno, aquí no vamos a juzgar Aquí somos mamás, estamos ocupadas No todas tenemos el tiempo para estar en la cocina todo el día Yo sé que yo tampoco, aunque me gusta Pero bueno, no tenemos esa clase de tiempo Vamos a empezar aquí muy rápido No vamos a ocupar batidora, vamos a ocupar simplemente un bol Yo tengo este, mi espátula, no sé cómo se llama esto Un globo, una cuchara, usen lo que tengan No es necesario esto Cualquier cuchara les va a funcionar muy bien Ahora, lo que voy a hacer es sacar la harina de esta caja Ok, así viene, ya viene preparada Trae sus instrucciones, pero no los voy a seguir Porque quiero darle un sabor diferente Así como está, yo pienso que está muy dulce para mi gusto Los americanos, yo vivo en Estados Unidos Y los americanos, ellos consumen cosas más dulces A mí no me gusta tanto dulce, no me gusta ese sabor empalagoso Así que lo vamos a modificar muy bien Su receta, no la vamos a ocupar Vamos a hacer algo diferente nosotros Ok, y aquí tengo mi, no sé cómo se llama esto Mi, vamos a cernir Vamos a cernir esta harina preparada Esto no es necesario, pero nos hace el paso Nos hace el trabajo más fácil Ya que es más fácil para mezclar Bueno, ahí tenemos ya toda la cajita Simplemente vamos a cernir Y esto no está sucio, así es No se vayan a preocupar Ok, vamos a cernir muy bien Esta harina Esta receta les funciona con cualquier cajita Ya sea de vainilla, de fresa, de chocolate De lo que ustedes quieran Esta es una manera muy buena de modificar esas recetas Y no tiene nada de malo Aquí yo no las voy a juzgar por usar una cajita No vamos a dejar que nadie nos juzgue Que nadie nos diga que no somos pasteleras Que no somos panaderas Por usar una caja Hay muchos allá indignados Cuando usamos harinas preparadas Pero en este canal no somos así Aquí vivimos y dejamos vivir Así que usted haga lo que a usted le funcione en casa A mí me funciona de esta manera Y a veces las hago desde cero Pero les digo igual Aquí nadie es perfecto Todos tenemos diferentes tiempos y prioridades Y bueno, eso es parte de ser mamás Parte de ser mujer Parte de ser Parte de la familia, ¿no? Así que aquí no hay No hay nada de juzgar No nos vamos a criticar Tenemos el movimiento de las mujeres Queremos que nos respeten Y nos vamos a respetar entre nosotras también Por ahí se empieza el cambio Así que usted haga lo que le funcione en su casa Yo les voy a compartir la receta Ya si usted la hace o no Es problema de usted Y que nadie la critique Por usar una cajita de harina preparada Como les digo aquí Muchísimas personas lo usan Hasta en las pastelerías Usan harinas preparadas Eso no es nada que deba de dar vergüenza Y además es súper económico Si usted Si usted no No se dedica a esto Una cajita de harina preparada en Estados Unidos Cuesta un dólar o menos de un dólar A veces Así que Pues si va a economizar Esta es una manera muy buena de hacerlo A mí me interesa Todo lo que tenga que ver con ahorrar dinero Así que Yo en todo estoy Le busco de todas formas Imagínense que en vez de comprar un pastel Lo hacen ustedes en su casa Para sus niños O para un antoquito No importa No importa la ocasión O ya en Navidad Cuando nos ponemos todas a trabajar en la cocina Imagínense poder Ahorrarse tanto de tiempo Y tanto de dinerito Y eso del movimiento de las mujeres Pues hay que apoyarnos todos los días No solo No solo un día Hay que seguir con eso Porque así es como se cambia el mundo Vamos a seguir apoyándonos Apoyándonos No este Aquí somos un lugar seguro Nos apoyamos Estamos para compartir recetas Yo les agradezco mucho A todas las personas Que me mandan Sus recetas Sus sugerencias Muchísimas gracias por compartir Nada se nos cae Con compartir algo Como les digo Como les digo Yo se llama de casa Yo no me dedico a la repostería Yo por eso les comparto mis recetas Sin ningún truco No tengo nada que perder Y aunque fuera pastelera Yo como quiera les daría mis recetas Para que lo puedan hacer en su casa No perdemos absolutamente nada Cuando compartimos Cuando compartimos Al contrario Es más para nosotros Por eso es que yo lo hago con mucho gusto Es una bendición para mí poder compartir Miren aquí tengo Miren aquí tengo mi famoso vaso de mole Doña María Ese que todas compramos Y a veces lo tiramos Yo lo guardo Porque yo soy coda Pero este vaso mide 8 onzas Es lo que mide una taza medidora Así que si usted no tiene una taza medidora Usted use su vaso de mole Con este me siguen todas mis recetas Es lo mismo Le vamos a agregar una taza de harina Todo uso Aquí les tengo la marca Es de la marca más económica No importa la marca Con que diga todo uso O all purpose Si vive en Estados Unidos Así la encuentra Igual la vamos a tamizar La vamos a cernir Como usted le diga Para facilitarnos la preparación Ahí está Ya está nuestra harina Está nuestra harina preparada A esto le vamos a agregar Media taza de aceite vegetal Este yo es el que compro Póngale del que usted usa para cocinar No importa de que marca sea Cualquier aceite le va a servir Lo único que no recomiendo Es el aceite de oliva Porque ese tiene un sabor muy fuerte Pero igual y si le gusta Pues es para su casa Tengo aproximadamente la mitad De una taza O la mitad del vaso de mole Que recuerden es lo mismo Lo que le voy a agregar Y aparte de eso Le voy a agregar Cuatro huevos Aquí tengo cuatro huevos Y estos huevos Son de este tamaño grande Si están muy muy pequeñitos Pues use doble Estos son los que yo consigo Aquí en Estados Unidos Ahora también le vamos a agregar Una taza O un vaso de mole De líquido Ya sea leche O agua O mitad y mitad Lo que usted quiera Yo voy a usar leche Yo compro de esta marca De esta marca Es uno por ciento Puede ser leche entera Leche descremada La que usted tome No importa Lo que necesitamos aquí Es un vaso O una taza de líquido Es lo que yo voy a poner Y vamos a necesitar Polvo para hornear O baking powder Así se consigue en Estados Unidos En México creo que le dicen Rexal Simplemente le vamos a poner Una mitad Una cucharadita pequeña O una pizca La harina preparada ya tiene Pero como le agregamos Una Una taza de harina regular Por eso es que voy a poner Esta pizca Miren esta cuchara Está grandota Así que Es una cucharada Sopera Así que usarían Como la cuarta parte Más o menos Una pizca Vamos a mezclar aquí Muy fácilmente Igual les digo Pueden usar una cuchara No importa Lo que tengan Yo uso esto Porque pienso Que es más fácil Miren Y aquí aprovechamos Y haciendo este ejercicio Que la masa está pesadita Y así de sencillo quedó Miren Ya está Es todo Es todo Ya vieron Todo lo que batí Nada más En lo que se incorpora Y ya estuvo Una barrita De mantequilla Ustedes pueden Poner papel Encerado Pueden poner El spray De cocina Si ustedes gustan Yo lo tengo Pero les voy a poner Mantequilla Por si hay alguien Que me ve Que no tiene Esas cosas Disponibles Y dice Bueno Adriana Tú lo haces Y te sale Solo porque Tú tienes Estas cosas Pero no Nos va a salir A todas Miren También así se puede Yo así empecé Preparando mis moldes No siempre usé El papelito Ok El papelito Ahora es para Mi flojera Para ahorrarme Un poco de tiempo Un poco de limpieza Es todo Pero no es necesario Recuerden que Que los panaderos Y los pasteleros Pues antes Hacían sus cosas A la antigua Con muy pocos Ingredientes Si se puede Miren Así queda Ya bien Este Bien cubierto De la mantequilla Voy a cubrir Dos Pero miren Igual Simplemente Le pasamos Aquí Un poquito De mantequilla Que quede Todo Todo Cubierto Los lados También Para que vean Que todos Podemos Hacer esto No necesitamos Ningún Ingrediente En especial No necesitamos Tener Papeles De horno No necesitamos Nada Absolutamente Nada Caro Con un poquito De mantequilla Eso es todo Pueden usar Sus manos Miren Para Para hacerlo También Claro Que todo Va a estar Muy limpio Que nada 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 Vamos Espolvorear Un poco De harina Y les voy Demostrar Cómo Ponen Cualquier Cantidad Aquí Nos aseguramos Que quede Todo Bien Cubierto Los lados También Y lo pasamos Al otro Sartén Eso Si Hay que Darle Un Hay que Segurarnos Que quede Le damos Unos Golpecitos Para que quede La harina Mínima Miren No se Si alcancen A observar Cómo quedó Súper Bonito Así No se Nos pega Nuestro Pastel Miren Le damos Unos Golpecitos Para Quitar Esa harina Extra Y esta La podemos Ya tirar Estos Moldes Son de 10 Pulgadas Lo pueden Hacer En un Solo Molde Claro Que Si A mi Me gusta Prepararlo En dos Moldes Porque Me gusta Hacer Me gusta Hacer Un pastel Siempre Que sea De dos Pisos O doble No se Cómo Le digan Ustedes Y Ahí Nada Más Le tanteo A ponerle La mitad A cada Molde Si usamos Dos Moldes El tiempo Del horno Pues Es más Rápido Por lo Mismo De que Tenemos Menos Menos Masa En cada En cada Sartén Así Que Se nos Se nos Va a Coser Más Rápido Y Aparte De que Se nos Va a Coser Más Rápido Les Digo Es Más Fácil Para Preparar Un pastel De dos Pisos Y Así Lo Podemos Rellenar A mi Se me Dificulta Todavía Un Poco Se me Dificulta Este Partir Los Pasteles Siento Como Que Se me Me Da Nervios Todavía Porque Como Les Digo No Soy Pastelera Así Que Al Tiempo De Partir Un Pastel A La Mitad Para Rellenarlo Siento Que Se Me Rompe Siento Que Me Entran Los Nervios Ya Sabe Así Que Si Ya Lo Hacemos En Dos En Dos Charolas Diferentes Pues Ya Nos Ahorramos Ese Paso Y Solo Desmoldamos Miren Miren Que Bonito Quedó Aquí Nos Alcanzó Para Dos Pasteles De Diez Polgadas Cada Uno Esto Se Va A Al Horno A 350 grados Fahrenheit Les Pongo La Temperatura En Cels En Grados En Centigrados Para Los Que Están En México Y Por Supuesto La Receta Está En La Caja De La Descripción Por Cualquier Cosa Bueno Esto Se Va A Ir Al Horno Por A Proximadamente Voy A Empezar A Ponerlo Por 20 Minutos Y Después Lo Voy A Estar Revisando Sin Abrir El Horno Hasta Que Le Pasaditos Vamos Vamos Hacer La Prueba Del Palillo Ok Para Saber Que El Pastel Ya Está Listo Lo Que Hacemos Es Tomamos Un Palillo Lo Metemos Al Centro Del Pastel Y Si Sale Limpio Es Que Ya Está Esto Ya Está Ok Estuvieron En El Horno 18 Minutos Estos Dos Pasteles Miren Como Se Hicieron Se Inflaron Muy Bonito Están Muy Esponjosos Los Voy A Dejar Que Se Enfríen Muchísimas Gracias Por A Esta Parte Del Video Si Es Que Llegó Tan Lejos Gracias Se Los Agradezco Demasiado Aquí Tengo Mi Pastel Ya Está Frío Voy A Empezar A Decorar Esta Es La Crema De Café Instantáneo El Video Lo Subí Ayer Ya Está En Mi Canal Se La Recomiendo Demasiado Recuerden Que Con Esta Crema La Pueden Hacer Versión Keto La Pueden Hacer Para Diabéticos La Pueden Preparar Con Azúcar Con Solo Tres Ingredientes Se Les Recomiendo Demasiado Esta Deliciosa Agradecer Por Quedarse Conmigo Y Como Siempre Les Invito A Que Se Suscriban A Mi Canal A Que Le Compartan El Video A Algún Amigo O Familiar En Sus Redes Sociales Y También Que Me Regalen Un Like Muchísimas Gracias Por Todo Su Apoyo Y Hasta La Próxima Adiós Adiós Adiós